hola amigos mi nombre es carlos y de bay web punto es y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo crear un efecto 3d con elementor vale aquí tenemos este ejemplo esto es lo que más o menos vamos a recrear vale entonces nos vamos a nuestra página de elementor vamos a empezar desde cero le decimos que desde los ajustes de la página sea un elemento en canvas vale y como estilo le vamos a definir un color de fondo negro vale sin tal cual ahora creamos una sección de dos columnas vale sin espacio entre las columnas el alto por defecto y le creamos unos márgenes por arriba y por abajo ahora insertamos una imagen en la primera columna yo voy a elegir esta por ejemplo no está no es vertical esta la insertamos en el medio y ahora vamos a crearle unos bordes de un píxel sin color bueno le voy a poner color negro y le voy a dar un borde de 20 vale vale entonces desde la imagen nos vamos avanzados y vamos a crear un margen por la por la derecha 60 voy a ponerle 70 mejor vale vale entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir un encabezado en la columna de la derecha vamos a personalizar el texto y vamos a darle un poco de personalización vamos a darle un poco de personalización un color blanco una fuente poppins vamos a aumentar el tamaño una cosa tal que así y ahora le vamos a crear una sombra del texto color más opaco y vamos a mover la horizontalidad de la sombra de texto una cosa así vale y ahora nos vamos a la columna y en alineación vertical le decimos que el contenido esté alineado en el medio vale una cosa tal cual entonces nos vamos al elemento otra vez al encabezado y desde avanzado nos vamos a efectos de movimiento y habilitamos mouse effect y en 3DTIL definimos unos ajustes vale yo voy a aumentar el ajuste hasta 6 vale ya vemos como hace el efecto de hecho lo que podríamos hacer es también darle un margen al avance al encabezado bueno lo está diciendo global y ahora lo que haremos será lo mismo con la imagen nos vamos a la imagen efectos de movimiento mouse effect el 3D STIL y aumentamos hasta 6 vale vamos a actualizar y vamos a ver los cambios bien pues ya tenemos este efecto 3D creado bien espero que os haya gustado si tenéis cualquier duda o pregunta podéis dejarla en los vídeos en los comentarios si os ha gustado dejarle un like suscribiros al canal y si queréis que hablemos sobre algo que no hayamos hecho en el canal aún también podéis dejarlo en comentarios del vídeo hasta luego un saludo y y yo y y y y y y y